Hola, buenos días. Esto es Dibujan Diario y yo soy Jectons. Seguimos con la semana 2 de dibujar árboles y plantas. Una vez más parece ser que elegí algunas imágenes que no tienen la mejor resolución, pero bueno, intentaré hacer lo mejor posible con ellas. También conseguí un nuevo micrófono, entonces creo que las cosas van a escucharse un poco mejor que antes. Que estaba grabando con el micrófono de mi CPU. Y tal vez noten que el display en mi Clip Studio está un poco diferente. Esto es porque cambié de computadora también. Fue como Navidad, llegó todo al mismo tiempo. Así que todavía no ajusto mis presets aquí, pero... Pues bueno, las imágenes que elegí para el día de hoy son... Un árbol frente al mar, de Juan Giordano. La flor de Rabat, de Carlos EZGZ. ZGZ. Y flor de Roma, de Alcides OTA. De nuevo, estas imágenes, voy a tener links en la descripción para que puedan encontrarlas. Ok, ahora sí puedo empezar. Y vamos a empezar con el árbol... Es un árbol frente al mar, de Juan Giordano. Me gustó mucho la forma que tiene como este árbol. Supongo que más bien como la intención de la fotografía me gustó. Tiene como un aire de melancolía. Creo que es fácil simular cuando tomas una foto de algún objeto o presencia única frente a un mar inmenso y no se ve nada más. Entonces, a duras penas se ve el mar. Es casi el mismo color que el cielo. Y tenemos otra instancia de estas ramas que tienen muchísimas ramitas a los lados. Entonces, esto me permite un poco practicar esta parte de la observación de en dónde está cada rama saliendo. Aquí. Esta parte del tronco. Alguien me dijo alguna vez que cuando uno dibuja no estás necesariamente dibujando la realidad, sino que la estás interpretando. Y que por esa razón no tiene que ser necesariamente el dibujo exactamente igual a lo que uno está dibujando. Claro que esto tiene sus excepciones. Por ejemplo, si eres un pintor realista o si la intención es dibujar exactamente lo que estás viendo. Pero me parece interesante porque eso quita un poco de presión a la hora de evaluar el trabajo propio. Como que permite verlo desde una perspectiva menos crítica. Porque es como, bueno, sí, no es exactamente igual a lo que estaba viendo, pero definitivamente es lo suficientemente similar para que se entienda que es una representación de aquello. Y intento recordarme eso de vez en cuando cuando estoy dibujando a partir de fotografías o dibujando de la vida real. Cosa que no he hecho en mucho tiempo. Creo que voy a, este, voy a, voy a, voy a checar, se me ocurre una idea. No sé si sea posible, pero tal vez buscar, ahora que estamos en pandemia y que no es posible realmente dibujar. Este, se alerce entrar en el parque porque, bueno, además en donde yo estoy está lloviendo muchísimo y hace mucho frío. Entonces, no es como la, la idea, la, la mejor idea. Salve a ser un parque ahorita a dibujar, pero, este, buscar tal vez videos de parques que se puedan usar con licencia de Creative Commons. Y, este, poder, este, poder, y dibujar a la gente que, que vea en el parque, ¿no? En ese parque filmado. Filmado. Ok, tenemos aquí una bola de ramas. De nuevo es como, es, es muy confuso ver, ah, todas esas ramas hechas bola, eh, por un lado. Este, este, este. porque no me siento seguro de dónde comenzar comienzo de dónde nacen las ramas y las sigo pero entonces pierdo un poco el hilo de cuál es el contexto porque me estoy enfocando en lo individual en lugar de de poner atención a la imagen en general y creo que tal vez para mejorar un poco la forma en la que estas copas se ven en esta instancia por lo malo de la resolución de la imagen original creo que me habría funcionado más dibujar un poco más con sombras porque de esa forma se entiende un poco está pasando esto bastante de esa forma se entiende un poco más su lugar llevo ya cinco minutos así que voy nada más vamos a un poco de detalle x tienes aquí es el camino que viene como por acá está mucho más lejos que eso bueno tienes aquí el mar y ya esta me gustó no sé ni qué planta es aquí quien tomó la fotografía Carlos ZGZ la tituló la flor de rabat de rabat y me gustó mucho me gustó mucho no sé si ese es el nombre de la planta por ejemplo o si nada más es como algún título creativo que le puso de nuevo creo que debería tal vez investigar un poco estas cosas antes de empezar a grabar pero me gustó bastante y me gusta que tenga tantas tantas como florecillas saliendo de los lados tantos capullos saliendo de los lados este queda un poco más abajo tenemos otro acá arriba aquí está como saliendo una cosa que creo que me hace falta ejercitar a la hora de dibujar a partir de de dibujar en general es paciencia creo que no tengo suficiente paciencia para sentarme y dibujar constantemente sobre todo cosas detalladas como como esta flor por ejemplo que tiene tantas tantas florecillas y tantas cosas que van como en un sitio adecuado y que le dan como esa personalidad y no sé siempre tal vez es un poco buscar excusas pero en la escuela de animación como que me me acostumbré a dibujar rápido más que bien y creo que también parte de mi de eso que mencioné tal vez la semana pasada que me intimidó conocer a tanta gente tan talentosa y este me intimidó conocer a tanta gente tan talentosa y no decidí enfocarme más en lo que yo sentía que podía ser mejor que era animación que este que mejorar mi dibujo no mi 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 arte y de mi arte a tu arte este que pelado y creo que estuve como negación o sea decidí ignorar mejorar mejorar mi dibujo y contentarme pero de todas formas me me molestaba no poder dibujar lo que me imaginaba ¿no? entonces a la fecha ¿no? me molesta eso no poder plasmar lo que me imagino tal vez creo que voy a hacer una sesión de dibujar de imaginación también para ejercitar esa ese músculo la flor de rabat creo que creo que va ¿no? de nuevo un poco esa impaciencia de encontrar los detalles y lograr que se vea como como debe ¿no? ok y por último tenemos esta imagen que es flor de roma que tomó alcides OTA y me gustó mucho me gustó mucho mucho la verdad como como contrasta lo vibrante de los colores de la planta con el cielo azul este creo que creo que es una excelente fotografía y no me no me molesta este y no 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 pude evitar decir wow quiero dibujar eso está 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 muy padre creo que a través de buscar imágenes específicamente para dibujarlas estoy como redescubriendo un poco esa esa fascinación como infantil de ver algo que me guste decir wow quiero ver si puedo dibujar eso o al menos intentar dibujarlo eso me da gusto porque es parte como del significa que este experimento está funcionando al menos en parte tal vez después haga algo un poco más elaborado con esta imagen todavía no sé qué voy a hacer este sábado porque para el video del sábado porque no sé si quiero siempre hacer como retomar imágenes que no me ha gustado cómo se ven y redibujarlas creo que a veces tiene su mérito por ejemplo con las manos es parte de la práctica pero tal vez con las flores y las plantas no es necesariamente tan adecuado tal vez lo que haga es escoger una de las imágenes que me gustaron o que tal vez creo que podría hacer algo un poco mejor intentar pintarla no sé si mencioné eso ayer creo que sí o tal vez lo mencioné un poco como al aire porque además el video del sábado pasado teniendo cuatro redibujos cada uno de como 20 minutos pues terminó siendo como de hora y media no no sé entonces un poco más de 20 minutos como sí como 20 25 minutos tal vez 30 como 25 minutos sí entonces terminó siendo como de hora y media y eso son videos muy largos y no no son tan no es tan fácil que alguien se siente a ver eso digo tal vez a alguien le gusta escuchar lo que ando divagando mientras dibujo pues tal vez ahí ahí se encuentra el valor de un video de esa longitud en este en este experimento pero no no de otra forma sí creo que esta creo que voy a intentar hacer esta imagen en pintura para el sábado e intentar que este como capturar ese esa vibrancia del color eso está muy padre porque creo que mis trazos no o sea nada más tener como la línea no le da como suficiente este no es una representación respetuosa de esta de esta imagen de esta flor además algo que estoy dándome cuenta también es que debería haber dibujado tal vez un poco el como la la forma general es como un cilindro que está este aplastado en los en el medio y además está está como viendo hacia abajo ¿no? y aquí lo hice un poco más como ah sí voy a sí esa fue una falta un poco de de atención a esta parte de del dibujo lo mismo con estas como frutillas frutas que tiene ah mira me faltó una fruta enorme aquí que tiene y este como esta como pulpa que le está saliendo de hasta arriba ¿no? que es este me imagino que es como la flor en sí que está empezando a florecer es como el capullo que está empezando apenas y está empezando a florecer ah sí este creo que creo que puedo ahora revisar un poco lo que he hecho apenas llevo como 15 minutos ah con este me siguen costando mucho trabajo las ramas las ramas chiquitas este como que no me encuentro a la hora de de dibujarlo siento que si lo hago muy al azar se nota y pero pero evitarlo tampoco es una opción entonces tengo que hacer tal vez una mezcla de dibujar estas ramas al azar pero al mismo tiempo este al azar pero con propósito no sé si eso tenga sentido al menos es como lo estoy pensando ahorita y tal vez no sé creo que tal vez para la semana siguiente digo perdón para mañana o para el resto de los días tengo árboles con un poco más de resolución también notarán que hice cambié el formato de este la dirección del papel porque la semana pasada era más fácil poner las imágenes como en esta dirección pero ayer creo que tuve unas imágenes muy largas porque eran fotografías de árboles ¿no? entonces tomo un poco más de espacio y entonces dije bueno igual cambio la la dirección del papel sí este y eso es lo que lo que veo aquí también creo que necesito creo que necesito practicar un poco más por ejemplo la copa del árbol está como parece una sola entidad lo cual se ve bastante chido es como muy muy estilístico este como muy se ve un poco más libre me gusta me gusta eso casi como una nube puesta en un este como en un como en un stand ¿no? pero lo mismo parece nube no parece realmente una copa de un árbol entonces creo que eso tal vez dibujar más árboles de esta naturaleza igual con un poco más de resolución en el caso de la flor de rabat que me encanta el nombre no sé por qué suena como el título de una novela fantástica la flor de rabat en el caso de la flor de rabat creo que creo que me pasó lo que estaba diciendo que me falla mucho que es este no tener suficiente paciencia entonces creo que estoy notando que ignoré muchos de los capullos de esta de esta flor este bueno tal vez no muchos pero ignoré varios y como que le quito un poco de un poco de